¡Suscríbete al canal! So, tell me, Petey, do you like watching the girls in their swimming costumes? Does that fuel your filthy little fantasies? Gary, just get out of the way. Oh, Marion, show me your breaststroke again. Or, wait, do you like the boys on the team? Yeah, right, Gary. Which is it, Petey? I see you guys are getting along as usual. I'm just toughening him up. Turning him into a man or a woman or something. Hey, Jimmy. Hey, Petey. Ah, Peastane. Good to see you. Listen, Jimmy, I need a favor. Bucky went to the auto shop to get some parts for his science projects. He hasn't come back yet. I think he might be in trouble. Please. Why don't you go yourself? I've got homework. Okay, I'm frightened. And I've got a weak bladder. I think the bullies might have gotten him. Please, I'll pay. I say do it. It's a good chance to show Russell who's in charge around here. Now run along, Peastane, before you mark the carpet. Yes. We've got to take care of Russell and his boys. Then, after that, take care of all the other clicks. Soon, this school will be ours. I don't want the school. Yeah, well, I do, pal, and I intend to get it. Now go help that door. And what are you going to do? I've got planning to do. Knock it off. Sorry. Stop. Sorry. ¿Por qué me quedé callado, chavos? Porque ya saben que en toda cinemática me quedo callado. Para que escuchen bien y vean bien este pedo. Disculpen. Les prometí algo que no pude cumplir. Que fue el traerle este titulado de este pedo. Pero no pude hacerlo yo. No conseguí a nadie. Estoy teniendo demasiados problemas para grabar. Demasiados problemas para editar. Y a veces no les puedo traer el video. Y les traigo demasiado tarde el video. Ay, este güey se me está muriendo. Y este, y con eso... No voy a poder subtitular en los cápsulos. No, disculpenme. Disculpenme, disculpenme. Ahí está. Bueno, vamos a acabar con las transmisiones. Y continuamos con la historia así. Así va a ser más rápido grabarla. Más rápido traerla al canal. Ya después, si llego a recuperar a alguien. Lo vuelvo a grabar. Lo vuelvo a hacer la serie. Valiendo madres. Aquí llegamos otra vez al bully. Pero bueno, esto es el tercer episodio de bully. Ya saben que estos episodios duran poquito. Pa' que se disfruten bastante buenos. ¿Quién es este pendejo? Es mi valedor. Mamá, es mi valedor. ¿Quieres ver el assertivo? ¡Mira esto! ¡Toma! Toma, carnal. ¡Aquí a tu gemelo! ¡Aquí a tu gemelo que hace rato nos maté! ¡Vamos, barfbag! ¡Yo puedo hacerlo! ¡No, barfbag! ¡Yo lo amo! ¡Esto es el puto, ¿no? ¡El putillo! No, no me cruces ahora. ¡Vente, carnal! ¡Vente, vente, vente, vente! ¿Qué pasa? ¡Vente, vente, vente! ¡Ay es tu faz! ¡Ay es tu faz, carnal! ¡Ay es tu faz! ¡Ya estamos, carnal! ¡¿Toma qué nos pinche diciendo sus mamadas?! ¡Vente, vente! ¡Agarde el bat! Y te dejas Cayetano, ¿eh? Porque voy a hacer algo chingón. ¡A huevo! ¡Ah, tu picho gemelo hace rato lo madrie, pendejo! Bueno, ya se ven triquitos. ¡Respura! Pinch de chillo, vente para acá, cabrón. ¡Feliz! ¡Suscríbete! Se fue escupiéndolo. Bien que saber que hay un viejo 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 en el campo. ¡Gracias, Jimmy! ¡Eso es genial! ¡Ah, güey! ¡Ya tengo una patineta! Esto va a ser más fácil transportarme por la escuela. La neta sí, aunque no lo crean. ¡Ale, se acaba de madrear y todo y más! Pero bueno, yo creo que vamos a ir a guardarlo. Y nos vemos en la siguiente misión. Yo creo, chavos... No, no hay que hacer cortes, nos damos aquí directamente. Guardamos rápido. Bueno, yo creo que sí voy a tener que hacer un corte para grabar. Porque si no, se corta el video. Pero bueno, ahorita regresamos con día, vamos a dar la misión. Ya nos dormimos, ya estamos aquí. ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, los favores! ¡Oh, sí, es cierto! Ya no me acordaba de esto, de los favorecillos. ¡Qué pedo, carnal! Ok, Jimmy. Aquí está el plan. Sí. ¡Gracias! Yo siempre sabía que podía hacerlo. ¡Ah! Es una misión tranquila. Aquí con las niñas, es la misión, la misión. Aquí está... Dice... ¿Qué pedo? ¡Gracias! 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 relajate, una seta de notas de labios está arriba ah, no es cierto ¿qué pedo con esto? ¿se morra? ¿viste correr a lo penejo? ¿también destina? ah, ¿qué pedo? todos son madrianos y los perfectos como si nada y los dejen que se madrianos eh, soy bien verdadero gimnasio, gim que es un gim hola señoras, ¿cómo están? listo hola amor, escóndete para esconderme, porque si no para que piches quieres ay, bien piche perfecto pero vestido jajajaja y el le va a doble castigo el le da doble castigo en tu cara jajaja jajaja, vuelve a vomitar órale, otra vez, mira jajajaja ah, le cayó la mierda jajajaja vamos a acabar la fusión quita ese piche perfecto imagínate, estás ahí vomitando de repente boom, a la verga y te cae la mierda en la calle y en la cabeza ay, que divertido esto del bullying no, 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 no no, no, no nada, nada, nada pero bueno, vamos con la patineta pa' acabar este pedo pon la patineta pa' acabar este pedo pon la patineta pa' acabar este pedo bueno, aquí te voy a mostrar gracias por ser mi patineta por este, ah, proyecto jimmy hopkins entrega la otra misión de que será no me acuerdo de las misiones eh, tiene mucho que no juego este juego y eso que tengo el platino y no me acuerdo de las misiones bueno, las misiones acá ay esa la verge tome perro jajajaja ay, ya se que misiones esta buena, esta buena esta misión tienes que tener bastante puntería por esa misión voy, nerd ah ah qué original me llamen a nerd qué siguiente cuatro ojos las piezas y las chias pueden romper mi pero las palabras nunca me arruinan y qué es esto class pres Class President, Dummy. Dice Class President. ¿That es tú? Yo soy el candidato más asociado que sé. Sí, así es tu mamá. Sí, sí. ¡Oh, no! No olvides de limpiar. ¿Cómo se va a la campaña, Ernest? Tú votas por mí, ¿verdad? Sí, no hay posibilidad. ¿Qué si te pagas? ¿Qué si te pagas? ¿Pagas? ¿Ahora estás hablando? Yo siempre sabía que era un líder nacido. Sí, pero si te pagas el voto de todos, nunca vas a ganar. Porque definitivamente van a arruinar tu mensaje en el debate. ¡Oh, no! ¡Ahora de tener un manager de seguridad! ¡Oh, por favor! ¡Por favor! No sé, los managers de seguridad costan mucho dinero. ¡Oh, tengo dinero! ¡Puedo pagarte! ¡Bien! Yo siempre he sido un político en el corazón. ¡Oh, tengo que ir a la auditiva rápido! ¡Está de arriba! ¡Oh, espérese! ¡Come! ¡Oh, espérese! ¡Déjeme llegar a mi misión y entrar! ¡Y ahorita hablamos de la escuela, carnal! ¡Oh, carnal! Yo la primera vez que jugué este, pensé que le tiene que dar a estas madres. Está bien roja. No voy a mentir palabras, mis amigos. Esta escuela necesita ayuda. ¡Ay, mi ayuda! ¡Toma! ¿Cuántos de ustedes se sienten... ...que entienden a la sociedad? ¡Lleguen por el establecimiento! ¡Brutalizan! ¡Toma, perro! ¡No quiero que te llamen! ¡No me engañas conmigo! ¡Siento tu dolor, mis hijos! ¡Escuchas! ¡No te espere! ¡La salvación está aquí, mis amigos! ¡No podrías ser un frío! ¡Ah, antes de cantar el huevito! ¡We will usher in a new era of education! ¡Eh! ¡I heard you like my class, you fruit! ¡Abusive prefects! ¡Gone! ¡Ah, sí le dio! ¡Físical education! ¡Gone! ¡Pansy! ¡Fulwark! ¡Fulwark will be the model... ...for a pure academic curriculum! ¡Money no longer wasted... ...on silly musicals or crafts! ¡That speech totally old! ¡Whatever, man! ¡I've got your pound cake right here! ...my opponent would have to believe... ...that... ...sports... ...are more meaningful... ...for your future... ...than decent textbooks... ...and competent teachers... ...what have sports done for you... ...except... ...causing pain... ...and misery... ...while my opponent... ...may also be more popular... ...you suck... ...good looking... ...and muscular... ...haha... ...and... ...have the attention... ...of the school bimbos... ...do you like this... ...you prick... ...cámara berga... ...just... ...doesn't have... ...what it takes... ...to be president... ...there are some... ...claim... ...I don't represent... ...the masses... ...you couldn't beat a prime... ...let me tell you... ...I've got a new... ...me tell you... ...me tell you... ...hey... ...stop it... ...you... ...screw... ...you... ...it's... ...out... ...you want me to beat on you... ...not right... ...ah... ...so you bishy sniper... ...man... ...the triumph... ...brains... ...over... ...brains... ...over... ...why is it going wrong... ...hehehehe... ...in closing... ...remember... ...a vote for E... ...means... ...a vote for me... ...thank you everyone... ...good night... ...jajajaja... ...jajajaja... ...siempre me da risa... ...se morri... ...que los así... ...como que... ...moviendo las manitas... ...tru... 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 ...ah... ...ya me perdí la clase... ...nos vamos a hacer este favor... ...y acabo que... ...y hoy... ...pues sí... ...chale... ...en este Priest... ...que el candidato... ...no se lo atrae como mi... ...vale... ...trimineos... ...voy a robar... ...tres... ...es... ...desas mas... ...en los casilleros... ...van los punos... ...naje... ...bueno... ... breakerins... ...naje... ...no... ¿Puedo escondir? Ahí está el segundo Ahí está el tercero Ah, ya veo otro pichico Yeah, omis He's got to help me with my homework Thanks, carnal, thanks Toma, perro Toma, perro No, pues yo creo que hasta aquí el episodio de hoy, chavos Ojalá que les sea, que ustedes saben que estos son como entre 12 y 17 minutos Dependiendo de las misiones, ¿no? Pero bueno, ojalá que les haya gustado este capítulo que es el tercero Muchísimas gracias por vernos Yo soy Miguel Nam Y me despido desde aquí hasta siempre No olviden darle like y compartir Y quedarse con nosotros Bye